Imágenes como estas se repiten en el puente provisional que se colocó mientras se levanta la nueva estructura en el hollón de Pérez Celedón. Esto se dio este jueves, a pesar de la regulación que realizaba la empresa encargada de las obras para agilizar el paso. Durante el fin de semana se dieron extensas presas por la cantidad de vehículos que regresaron por esta ruta y se esperaría algo similar para estos días. Los vecinos están preocupados por la situación. El puente, porque al ser de un solo carril, no hay quien diga el derecho de vía. Y ya hemos visto, bueno, los vecinos tenemos paciencia, pero los turistas y gente que no es de aquí se impacientan porque la posición del puente no permite ver quién entra y quién sale. Y la gente ahora, en estos días de fiestas y demás, se tiene mucha prisa en las cosas. Y ya hemos presenciado aquí dos pleitos. La gente se tiene que devolver y se ha vuelto un cabos el transitar por este puente. Según el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral del Ollón, la empresa se viene encargando de la regulación y piden paciencia a los conductores. Bueno, cuando está aquí la gente de la compañía, ellos mismos proceden a tener una persona a ambos lados, ¿verdad? Una a un lado y al otro. En estos días lo que notamos es que el mismo tránsito que andaba por la zona trabajando, llegó y se encontró esta situación de motollelamiento y se venía y entonces estaban como tratando de aflojar porque sí, era es pedirle a la ciudadanía que viene por acá en esta época tener paciencia porque sí, se dilata acerca de hasta 15, 20 minutos para poder pasar el puente y mucho más cuando el tránsito es de aquí hacia el centro. La policía de tránsito realizará un control en toda la ruta San Isidro del General y hasta Dominical durante el fin de semana y si fuera necesario podría colaborar en la zona del puente para agilizar el paso. Claro que sí, paciencia. En estos días festivos, entendamos Navidad y final y principio de año, pues la ruta 243, lo que es San Isidro Dominical, se cargó bastante de vehículos, todas las personas se iban a disfrutar de la playa y el regreso se hacía bastante tedioso. De hecho, se congestionó, entonces se dispuso personal policial para orillar en algunos casos los vehículos pesados que venían ocasionando lo que conocemos, las famosas presas, ¿verdad? Entonces los orillamos y ahí siguen las personas, pero siempre en estos días se congestiona bastante esta vía. Para este fin de semana que mucha gente todavía está en la playa y regresa, ¿se tiene algo estipulado, por lo menos para ese punto, en ese puente tal vez, César? Bueno, si fuera necesario, sí se dispondría al personal, pero más que todo es para reforzar la ruta 243. En la Asociación de Desarrollo buscarán un acercamiento con la empresa y hasta con la Policía de Tránsito para encontrar alguna ayuda y evitar que se den situaciones entre conductores que se encuentran a la mitad del puente. El volumen vehicular aumenta considerablemente desde horas de la tarde de los viernes. Pero sí, ahora lo que son los viernes, sábados y los domingos de regreso se vuelven tremendos. Entonces pediría a la gente calma y tranquilidad porque sí se va a encontrar con un cuello de botella, más que no estaba trabajando la empresa y entonces se complica. Yo igual he estado en contacto con la gente de MECO porque sí queremos, porque ustedes saben que al final se hace una lucha de quién entra primero al puente y aquí nos hemos encontrado más de uno que a la mitad ahí se encuentran, ¿verdad? Y ya si alguno se ve bien y si no comienzan las discusiones, pero yo creo que eso lo voy a hablar con la gente de MECO que ha estado anuente, igual nos están colaborando fuerte, entonces para ver si podemos también tener esa solución o coordinar en fines de semana con el tránsito para que sea menos el problema que tenemos aquí. Tranquilidad y paciencia es lo que piden las autoridades mientras se levanta una obra de gran importancia. Se esperaría que este puente esté listo en el primer cuatrimestre de 2019.